Comprá tus monedas con papa y armate el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción A ver, a ver A ver las chicas que le gusta menear el colalés ¿Lo conoces ese tema? No Con lo bien que bailás vos Pómero, pómero aquí A ver las chicas que le gusta menear el colalés Se le va a ir la cadena Muéstrame un poquito para ver cómo es Vaya dance Está guapa, está guapa ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Sebas ¿Cómo va maestro? Tanto tiempo Volvieron los retos Y volvió el riesgo de correr sangre Querido Spurs En este canal se va a hacer un challenge de un footdraft alto Un footdraft 186 Quien no lo consiga Va a tener que descartar dos sobres de 25.000 que hay en la tienda Espero poder conseguirlo Porque hay muchas cartas hoy en día de Spurs Y no tengo ganas de descartar mi primer guantula Ya tengo las formaciones Recuerden que esta es la ida La vuelta va a ser en el canal de Spurs Y el link lo tienen en la descripción La verdad es que las formaciones que me tocaron fueron Pero de las más chotas que hay Y voy a elegir un 5, 2, 2, 1 Imaginate 3, 2, 1 Dale al canal Andá diciéndome que los segundos Porque necesito ir salteando A ver acá Y vamos con este Acá 20 segundos Bien ¿Están saliendo bien o no? De 5 me sirven 3 A ver acá Vamos con este Bien A ver acá 40 segundos en nada Ya 40 No, no Es que pasa volando el tiempo Te juro que estoy medio Cagadete Bien acá Vengo bien con la liga Mucho liga Que es por donde apunté A ver acá Un Marcelito Necesito un Marcelito A ver Bueno No, no No me ha venido Marcelito Pero me mío Roberto Carlos Segundo ícono que me vino Bien, bien, bien Joder Te quedan 50 segundos 50 segundos Pero no llego, boludo A ver acá Dale, boludo Dale, boludo Llegas a acabar, boludo No, boludo Para, para, para Este No me Ninguno Boludo, no llego Te juro que no llego 20 segundos Este ¿Cuántos te quedan? ¿Cuántos te quedan? Dos más Dos más Uno más Y este A ver acá Este Y a ver acá Bien Me zafó Rodrigo Diez segundos Nueve Y este A ver ¿Cuánto me queda? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero segundos ¿Conseguiste o no? ¿De pedo? Sobre 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 La marcha Tengo los 100 de química El tema es que estoy muy viejo del 186 Oh Esos sobrecitos Que lindo Por lo cual Por lo cual Hasta los gobelins Muy bien Te digo Buen equipo Con Cristiano Con Cristiano Con Roberto Carlos Buen equipo Pero voy a tener que eliminar Los dos sobres de 25.000 Hombre Siempre te puedes quedar Con que el footdraft era bueno Está chistoso Toda la papa bro Toda la papa ahora bro No, no Toda la papa no Pero ¿Sabes por qué? Te cuento Que estoy Virgen de One to Watch No me ha tocado Ningún One to Watch En el momento ¿Caro? ¿Va a tocar ahora? Escuchame una cosa Estoy parado 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 Arriba del sitio Vale Cuando vos me digas Lo hago Yo lo que quiero es saber Si es brillante o no Voy Tres Tú dale En tres Dos Uno Ya Grítame ese caminante Grítamelo No, no Grítame ese caminante ¿Brillante? ¿Sí? ¿Paneles? No, no, no Es brillante la carta No hay paneles No No hay paneles Pará Afloja un poco bro Tienes unas ganas De dejarte algo Que no das más Así en te Hombre tío ¿Tú sabes? Hace muchísimo Que no hacía menos esto Tío Y te juro que tengo ganas Tío La verdad Así como está entero 4.223 monedas Recuerden amigos Que en la descripción Van a tener el canal De Spursito Invito a todos Los que han llegado A que se suscriban Al canal Le den like Y cuántos likes Podemos pedir Por este video No sé A ver Antes del último sobre Quiero que todos aquellos Que aún no le han dado like Le den ahora Si este video No llega a 10.000 likes Me enfadaría muchísimo Mira Me levantaría Y diría Esto es una vergüenza 10.000 likes Ahora me gusta Me gusta Recuerden Like del video De Spursito En la descripción Estoy parado Arriba del sí Último sobre Que tengo que descartar Y que por favor Espérate Lo abrí Lo abrí Lo abrí Lo abrí Lo abrí Lo abrí Y todo Y todo enterito Todo enterito Lo descartó Si te da hasta gustito Te da hasta gustito Descartarlo Cabrón Sos un amigazo Y me encanta Que hayas estado acá Yo creo que si llegamos A los 10.000 likes Con unos mejores sobres Todavía la ruleta No debutó esta temporada Así que A ver cómo se portan Con el tema Preparamos Preparamos 10.000 likes Y ahora mismo llegamos Y hacemos algo potente Vale, vale Nos vemos en el canal De Spursito Gente Spurs Abrazo Chau, chau Igualmente amigo Chau